Se ve también, bueno hay una serie, viste, de Beckham que está piola La vi espectacular Porque aparte te muestra a todo el costado de la prensa inglesa y cómo maltratan a sus figuras y bueno el vergaso que se comió con la avivada del cholo en el mundial que fue en los octavos empatan 2 a 2 gana Argentina por penales Pero bueno, a mí todas esas cositas me gustan como bilardista, como pinche rata aprovechar un poquito A mí las avivadas un poco me gustan a mí, si me decís, cuál es el fútbol que te identifica los jugadores técnicamente buenos, o sea más tener la pelota, pero sí hay una parte que yo la tengo de potrero el domingo jugué en un potrero hay veces que tenés que ser un poco vivo detalle del partido, que es lo que te decía con River y con Flamengo yo, por él yo soy Enzo Pérez, se me va a Flamengo a empatar los minutos 89, yo le rompo le rompo la pierna una patada, o sea, no tengo dudas o sea, para mí hay momentos del partido que el partido te pide, no significa jugar así todo el partido pero hay momentos del partido que te pide eso, y eso no significa para mí que no me guste el fútbol técnico la mano de Maradona es una vivada del Diego es así es robo, o sea en cuanto a que es un error arbitral sí, está clarísimo pero al mismo tiempo es una vivada hay otra que es lo de Guillermo contra River en 2004 eso fue una vivada total o sea tal cual que está moralmente no pero, por ejemplo yo no haría lo que hizo Klose te acordás que miró el lado Klose hubo una mano que creo que él hizo y dijo que la hizo yo no lo haría la verdad minuto 90 hay que pegarle para que no haga el gol de contra yo te la firmo sin dudas y yo creo que es parte del juego eso porque es sancionable o sea, está en el reglamento digo, si hay una falta hay que sancionarla con la tarjeta digo, no no me parece que sea antifútbol o cosas así o lo de o un análisis de lo de Maradona bueno, y si hizo el gol con la mano está bien si lo tendrían lo podrían haber visto sancionado y amonestado en ese caso digo no sé si estuvo hizo cosa algo por fuera del reglamento que es no, si el reglamento concibe que la gente la toque con la mano y cobrar falta digo no es que sacó una pistola y amenazó al tipo al arquero con la cabeza digo que algo antirreglamentario digo lo único que no lo vieron pero bueno digo el reglamento contempla esas cosas son sancionables pero las contempla es parte del fútbol está dentro del fútbol digo entonces me parece que es una sanatita cuando empiezan con los morales los moralistas cuando se quiere cachito vigilizar el fútbol que es ay bueno nos metieron un gol metimos un gol con la mano bueno digamos al árbitro que fue mano nada dejame joder dejame joder para eso está el árbitro este tema estoy 100% de acuerdo pero son momentos no significa jugar siempre así si vos me decís todo el partido cuando sí te digo sí para mí es antifútbol todo el partido así pero una jugada puntual parece que no 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 no